La crispación La crispación, yo desde que tengo memoria siento que por alguna razón u otra la sociedad en general o existe en la sociedad esta crispación, y siempre se llama la crispación actual pero es bastante general y yo la veo en en muchos países, digamos no solo en este creo que sí, que hay algo hay una mirada obviamente crítica sobre la sociedad y sobre el comportamiento que genera la sociedad y la distorsión que producen los ciudadanos, los vínculos familiares entre las personas, las parejas etcétera Yo creo que lo que ha hecho Damián en muchos sentidos en algunos de ellos es recrear situaciones pero similes y jugar con esa experiencia proponemos ese juego de ver qué pasa si uno en el momento en el que normalmente por educación por sentido común por miedo por cálculos costo-beneficio como dice él o por infinidad de cuestiones uno decide frenar detenerse y que es lo que normalmente pedimos un poco de cordura un poco de hay situaciones en las que es difícil distinguir exactamente qué es lo que se debería hacer yo me apoyé mucho en la cabeza de Damián en lo que él pensaba él es un director muy muy preciso en lo que quiere absolutamente preciso en lo que quiere y eso te da mucha confianza al mismo tiempo tenés que también como tener la capacidad de saber meterte ¿no? en ese lenguaje tan tan personal tan preciso tan certero de todos los colores que pueda llegar a tener la historia aparece también lo bello que es mirarla y el aprendizaje que nos puede dar el personaje su personaje que toma venganza de alguna manera o su parte salvaje ¿no? que tenemos todos los personajes de la película esa parte salvaje ella ya ya la sacó en alguna oportunidad ¿no? y pareciera que que el mundo salvaje de la fuera este en el cual estamos pareciera más peligroso que la cárcel para ella ¿no? los actores cuando encontramos un director en el que confiamos nada nos gusta más que dejarnos dirigir y confiar y apoyarnos y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer no es muy habitual entonces cuando ocurre uno lo agradece genera se genera esto que todos estos actores que ustedes ven acá y un montón más que hay los que están en la película todos hayamos querido participar de una manera de suma y de formar parte de un proyecto que estoy seguro que nos enorgullece a todos filmame esto Néstor qué violencia a ver de un proyecto que no 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 CC por Antarctica Films Argentina